Si tú quieres bailar, fíjate bien, óyeme No basta con mover los pies Ya verás que hay que hacer para salir a bailar Vas a aprender eso de bailar bien Hay que mover como casi sin querer Esas manos, la cabeza, cuello, brazo, pierna y pie Y eso no es tan fácil, siempre avisas mal noces Para bailar con clase no te basta bailar bien Lo dispensamos primero ¡Ya me falta! Es que no sé, son muchas cosas las que hay que prever Me pido la cara, la pizombra, rime el raya Vamos maquilladas, que si no, no somos nada Mira que modelo me acaban de regalar Si no vas de estreno, no es lo mismo, no da igual Bien cenupe y nada, pongan buenas personas Son muchas cosas las que hay que pensar Déjate que te juegas mucho Muestrales lo mejor de ti Y déjales que se acerquen que vas a quien pueda ser tu mía ¡Eeeeh, yeeh, yeeh! Así les va ¿Qué es difícil? No nada hablaba para mí Y ahora verás cómo se baila aquí ¡Eeeeh, yeeh, yeeh! ¡Eeeeh, yeeh, yeeh, yeeh! ¡A la mil, a 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 la mil, Corabino, 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 corabino. Si no controlas bien no aprenderás a bailar, debes apilar bien tus armas de mujer, fingir media sonrisa y jugarás a vasquear. Entre cerrar los ojos, controlando el personal Poner carita de ángel y saber despellejar Así que te llevarás, sacar de punta y afinar Son tantas cosas las que hay que dominar Me pinto la cara, la sombra, rima y el raya Vamos maquilladas que si no, no somos nada Mira qué modelo me acaban de regalar Si no vas de estreno no es lo mismo, nada igual Piensa en un peinado con la más personal Son muchas cosas las que hay que pensar Quédate, te juegas mucho, no estaré mejor de ti Y déjales que se acerquen que más da que puedas A sonríeles, yeah, yeah, yeah Así que te llevarás, sacar de punta y afinar Son tantas cosas las que hay que dominar